de la cámara los pasos y del el el la la Oh, gracias Aquí está Esta tierra es pura Si Esta buena Esta la puso mi padre Ah Y aunque esté lloviendo es bueno para sembrar Voy a hacer uno, dos Y eso no se Mira, ya le sacaste todas las Eso va a salir No, eso lo voy a A jalarlo Lo voy a jalar todo y luego Lo arranco todo, le echo el spray Y luego le tiras el mulch Arregla Ah, yo tengo una cosita Antes del mulch No, 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 porque yo voy a echar veneno No, no hace falta Yo tengo como una Milonita Si, si, yo nunca lo uso No? Ah, yo tengo ahí Uy, ahí viste duro Una piedra Una piedra No, ya hay de todo Cuidado si para mí enterró ahí algún animal Jajaja Que no me pica Bueno, tu sombras de cuantas? 300 y pico? 300 No, pero ahí yo tenía una maquina Que se llama Ah, de que va Y es Por eso te elijas, yo tengo un palo Que tu ya se entra No, pero es una maquina Que yo acelero Ah, como un drill Ah, como un drill Un drill, sí Pero esa palita está buena Si, esa sí Como va a saltar Ah, eh, eh, eh La enfermera de mi papá Ella era serie Y ella vio como tú cuidas Tú sabes Ah, me gustó Y ella sabe Ella ha visto como ha cambiado Desde que tú estás Las tres veces que me ha hecho Que ha cambiado drásticamente Claro Y la tensión Que no la tiene todo el mundo Tú sabes Uh-huh No, a mí me gusta hacerlo Porque ella, ella paga Ella paga A otro A un morenito a beso Tú sabes Sí Que va y le hace una mierda Como el que me hace a mí Que me hace a mí Que venía con el camión tipo Y ya 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 No le importaba una hoja No le importaba nada That's it Ten Te voy a hacer otro Y te voy a traer dos matas más Y te lo incluyo en el precio Porque ayer me lo regalaron Tranquila Pa' que quede A ti es que te va a tocar Mantener la sombra Sí O sea es que Voy a dejar este Y voy a tapar esto Tapo el que está cerca de allá Pa' que no quede muy pegado No, pero esta tierra Wow Está buena Wow Lo malo de trabajar en esto Ahí crece hasta tomate Ah Ahí crece Malanga, tomate, yuca Lo que tú pongas Crece De todos No, no, no No, no